gracias hermano dios me los bendiga a todos mis hermanitos dondequiera que se encuentren sus casas estamos agradecidos con el señor aquí nuevamente juntos por este medio buscando servir de bendición del pueblo del señor que sabemos hermanos de que es tan importante siempre estar en las cosas del señor y estar alabando le da de madrugada como testimonio me entiende como una acción de gracias de agradecimiento así es que vamos a dar comienzo este precioso servicio hermanos a través de este medio así es que vamos a hacer una oración y va buscando ahí en escritura vamos a ir a mateo 28 19 y vamos a estar tocando varios versículos amén padre santo señor dios todopoderoso yo te damos la gracia el señor en esta hora padre aleluya glorifica que el señor jesús aquí estamos padre tanto reunidos en eso por este medio padre buscando señor irnos padre tanto aleluya de bendición señor los unos con nosotros padre tanto buscando esa fortaleza que solamente estudiarse de la ocupación padre tanto aleluya que tenemos en eso de andar en tus cosas para ayúdanos señor jesús en esta hora padre tanto y darles entendimiento yo te pido padre aleluya que quites todo estorbo que tú purificándote padre tanto que uses mi vida señor para bendición padre tanto aleluya porque tú eres el que pones el querer como al hacer por tu santa voluntad por tanto señor jesús te pido aleluya dios mío que seas tú el que alumbre los ojos y el que deje entendimiento padre tanto aleluya si hubiese el señor alguien padre aleluya que está falta de sabiduría señor jesús en este tema padre primeramente a mí que me uses padre tanto aleluya dios mío como conducto señor de poder llegar pero tanto de un alimento espiritual señor jesús aleluya para poder edificar cada día más y más padre tanto de tu palabra señores que damos la gloria y te damos la honra solamente a ti porque solamente tú eres dios y solamente tú eres digno padre muchas gracias la gloria y la honra sean para tu nombre bendice a todos hermanos pero a través de tu palabra señor muchas gracias muchas gracias así también mis hermanos bueno vamos a dar comienzo verdad en esta diosa mañana le titulado en el mensaje de esta mañana hermano la gran comisión pero lo vamos a estar tocando de alguna forma pues que sabemos que todos los predicadores pues predicamos unos de un modo otro de otro así es que espero que sirva de bendición este mensaje hermano este fui algo movido porque pues ayer hoy un mensaje hermano pues bien duro contra nosotros los que creemos verdad de esta manera en el bautismo en nombre del señor verdad y estaba predicando por ello predicador acerca de mateo 28 19 verdad y dándole la interpretación que decía el correcta vamos a ver hermano en este tema de la gran comisión vamos a ver cuál es el bautismo verdadero amén el único bautismo verdad que el señor ha dado dice así en san mateo 28 19 por tanto ir y doctrinada a todos los reptiles bautizándolos en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo hasta ahí vamos a leer esa escritura verdad y este como les decía me entiende vamos a son tres versículos vamos a tocar varios versículos pero lo que quiero es que estén atentos verá para que veamos hermanos hermano de que dónde es lo que es lo que vamos nosotros a tomar verdad para poder nosotros verdaderamente estar cierto me entiende que esta es la enseñanza correcta que nosotros tenemos y vamos a estar tocando verdad varios textos verdad de romanos capítulo 6 hechos 238 marcos 16 15 y 16 y lucas 24 47 me da para dar esta enseñanza así es que sin antes decirle de que es cierto de que en las escrituras hermano muchas veces pareciera de tradición y y de cierto de que a la mente del humano hermano vamos a encontrar muchas contradicciones en la palabra del señor pero si nosotros tenemos la mente de cristo como la escritura misma nos dice y si tenemos nosotros una revelación de dios está mayormente el tema hermano de un solo dios no vamos a tener ningún problema me entiende con de 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 poder no entender mateo 28 19 vea en mateo como les decía 28 19 dice por tanto y y 2 a todos los gentiles bautizando en el nombre del padre el hijo el espíritu santo de ahora bien también tenemos el otro es el mismo mandamiento no son diferentes uno del otro hermano vea en marco dice 15 16 y señor dice dijo y por todo el mundo y predicar el evangelio toda criatura que creyere y fuere bautizado este será salvo es el mismo mandamiento ahora lucas 24 47 dice y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecado en todas las naciones comenzando desde jerusalén vemos nosotros hermano todos estos versículos cual tomaría como decimos de base nosotros para poder nosotros este comenzar verá y porque hermano dan argumento lo suficiente están hablando de bautismo me entienden de a ahora bien también está el versículo de hechos e 2 38 hermano que quisiera leerlo también para que veamos lo que dice el hecho 2 38 pedro les dijo arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de jesucristo para perdón de los pecados y recibireis el don de las santas vea así es que tenemos nosotros hermano como poder concordar y como poder entender sin antes decir por ejemplo hermano en las escrituras muchas veces aparentemente vemos discreciones hermano en la biblia verdad que son detalles por decirlo así hermano que pareciera que se contradice pero a la verdad hermano no tiene ninguna contradicción la palabra del señor es infalible hermano no puede fallar y todo concuerda me da yo yo hasta me admiro hermano como hay mucha gente que para no meterse en problemas y se les hace más si yo más fácil y decir que mateo 28 19 hermano está añadido verdad que no es bíblico me entiende a un nuevo y dos predicadores también hermano y aún de las mismas congregaciones de nosotros que es que es terrible que dicen que hechos 238 hermano que también está añadido y si hay otras escrituras y son los textos más claves que nosotros tenemos precisamente hermano para poder entender ciertos temas de a que son tan importantes me entiende aquí en el plan de salvación del señor como es el bautismo mismo me entiende el bautismo tiene su importancia si nosotros no le queremos dar importancia esta es otra cosa me entiende pero la importancia la tiene tanto así que pues el carcelero dice que fue bautizado hermano en aquella misma hora a medianoche dice la escritura para que nosotros veamos de que si tiene interés vea tanto así que se le llevó el evangelio a aquel eunupo que iba en el desierto hermano un hombre temeroso de dios que iba de adorar dice en jerusalén y se le mandó hermano a alguien para que fuera para que diera el paso y vemos nosotros que él es bautizado cuando él entendió las escrituras ahora bien dice en mateo hermano si usted puede solamente escribirlo ahí y a lo mejor lo lee después en el día dice mateo 8 5 6 dice la escritura hermano de que es un cinturión dice que mandó dice que rogó al señor que fuera y que sanase a su siervo que estaba enfermo que estaba malamente atormentado ahí dice que él le rogó el centurión pero en lucas capítulo 7 dice de que dice de que él mandó a su siervo para que rogasen dice al señor de que fuese a su casa a sanar vea a su a su siervo vea que estaba malamente atormentado dice entonces vemos nosotros hermano y hace una discusión y que vea que 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 te equivocaba la escritura que en un lado dice una cosa y en otro dice ojo pero en realidad hermano está diciendo lo mismo lo que pasa de que muchas veces hermano por ejemplo allá dice no da detalle allá dice que le rogaba este el cinturión pues sí pero le rogaba a través de su siervo me entienden no da detalle pero era de esperarse que le mandó a los siervos a rogar de que pasase para que sanase al enfermo ¿verdad? y donde dice de que él le rogaba pero allá en Lucas dice de que su siervo le rogaba me entienden de que pasara que su señor era digno de que pasara que era una buena persona me entienden que le había hecho una sinagoga entonces vemos nosotros hermano de que son detalles que no es que se contradiga sino que verdaderamente es correcto me entienden si él mandaba eso está como cuando Namán fue a Jerusalén y mandó carta del rey ¿verdad? que hiciera esto y aquello ¿verdad? aquí el rey mandaba a rogar al rey de ahí de Jerusalén ¿verdad? por medio de la carta ¿me entienden? entonces son medios que pero siempre la autoridad va de quien hace el pedimento ¿me entienden? ahora bien vemos nosotros pues acá que esta escritura hermano no contradice nada dice por tanto ir y doctrina a todos los gentiles bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo ahora bien quiero decirles de que aquí claramente dice que bautizándolos en el nombre no dice en los está hablando singular entonces está hablando de uno únicamente de un nombre ¿verdad? que iba a surgir hermano ¿verdad? de esta enseñanza entonces cuando dice de que bautizándolos en el nombre pues hay que buscar el nombre ¿me entienden? vea el señor hermano sabemos de que por ejemplo usó muchos y ha usado muchos títulos muchos papeles muchos atributos muchos calificativos ¿me entienden? muchos oficios si le queremos llamar nosotros así ¿me entienden? ¿verdad? él se ha llamado como o se llama ¿verdad? como anciano de día como el señor como Dios como el ángel de Jehová como el salvador ¿verdad? como rey de gloria el omnipotente ¿verdad? el creador el altísimo el justo el pastor hermano padre hijo espíritu santo no son nombres son calificativos ¿verdad? o oficios como le queramos llamar o papeles o atributos de Dios ¿verdad? pero no son nombres ahora bien pero hablando de un nombre ¿me entiendes? cuando él dice que se bautice en el nombre ahora bien vemos nosotros por ejemplo Hechos 2.38 donde dice que Pedro hermano se puso y se empie y dice que comenzó a decirles arrepentidos y bautice de cada uno de vosotros en el nombre del señor Jesús ¿verdad? para este y así y así recibiré el don del escrito santo dice de que supuestamente hermano este este mandato de Mateo fue más o menos siete días o ocho que se yo diez más o menos según las escrituras antes de que el señor fuera alzado a los cielos ¿me entiendes? entonces ¿verdad? vemos nosotros hermano que también Mateo ¿verdad? también hermano aún hayan de ver andado todos estos discípulos ¿me entiendes? Marcos porque pues para que sea alguien importante Marcos acá Lucas también hermano ¿verdad? también hayan dado hermano pero dice que los once hermano o sea se pusieran en pie dice juntamente con Pedro ¿verdad? para poder hermano declarar de que se arrepintiera y que se baptizaran hermanos cada uno de ellos en el nombre del señor Jesús si ahora bien muchos dicen bueno pero ¿qué tomamos? ¿tomamos Hechos 2.38 o tomamos Mateo ¿me entiendes? ¿verdad? Mateo 19 entonces 28 19 ahora bien vean que dice acá en en Hechos por ejemplo 1.8 dice de esta manera dice pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra eso se lo había dicho el Señor ¿verdad? a sus discípulos que tendrían que recibir poder para que fueran sus testigos ¿por qué? porque en otra escritura dice ellos hablarían hermano el Espíritu Santo glorificaría al Señor Jesús precisamente vea a través del Espíritu Santo daría testimonio de que quien era verdaderamente el Señor Jesús ahora bien Hechos 2 dice de esta manera 2 del 13 y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen así es que nadie puede decir de a quien obedecemos si obedecemos a lo que dice Pedro o lo que dice en Mateo vea muchos dicen no pues yo mejor el tritario dice nosotros no obedecemos a los hombres vea nosotros obedecemos me entiende al Señor en Mateo 28-19 vea y comienzan a recitar y a usar los títulos los calificativos para el bautismo pero acá los discípulos hermanos no estaban ellos como dicen hablando de sí dice que habían sido hermanos se asentó dice el Espíritu Santo hermanos sobre ellos eso quiere decir que los tomó totalmente a ellos hermanos y que cada uno de ellos hablaba dice no conforme como dicen a los que ellos querían hablar sino conforme a lo que el Espíritu les da se hablase me entiende entonces cuando ellos dijeron acerca de Hechos 2.38 estaban llenos del Espíritu Santo me entiende no hablaban ellos hablaba el Espíritu Santo por lo tanto hermanos Hechos 2.38 es legítimo es el versículo clave que nosotros tenemos del bautismo me entiende donde habla de arrepentimiento de obediencia donde habla hermanos buscar el nombre del Señor donde habla de recibir perdón de pecado donde habla de recibir el Espíritu Santo para que veamos nosotros hermanos lo importante que es obedecer la palabra del Señor ahora bien contradice Hechos 2.38 a Mateo 28.19 no hermanos no contradice para nada porque nosotros sabemos hermanos que solamente hay un solo Dios manifestado no vamos a decir de tres grandes maneras sino de muchas maneras de muchas maneras que ha manifestado Él pero sabemos nosotros hermanos y tenemos textos claves como acerca hablando de que el Señor Jesús es el Padre hermanos Colosenses 2.9 Isaías 9.6 Juan 14.7.9 Apocalipsis 1.17.18 Según antes a los diferentes 2.16 porque para que no se me haga largo solo voy a dar los textos por si después de después pueden ver la predicación y poder escudriñarnos donde habla también acerca de que el Señor Jesús es el Hijo hermanos es fácil verá Isaías 7.14 verá Isaías 9.6 y Mateo 1.21.3 ¿Verdad? Allí habla hermano de 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 Mateo 1.21 vea y también el 3 habla de de que Él es el Hijo ¿Verdad? En eso pues no hay mucho controversia y también hermanos muchos por ejemplo el Trinitario Él no sabe y todas estas cosas hermanos pero cuando nosotros nosotros le decimos pero también el Señor Jesús es el Espíritu Santo ¿me entiende? y la Escritura lo dice 1 Corintios 12.3.6.11 vea 2 Corintios 3.17 Juan 14.17 dice más o menos de esta manera porque el Espíritu de verdad el cual el mundo no ve ni le conoce a vosotros le conocéis y le habéis visto dice la Escritura ¿a quién veía en ello? al Señor Jesús ¿me entiende? entonces vemos nosotros hermanos que el Señor Jesús es el Espíritu Santo Juan 4.24 Romanos 8.4 Isaías 63.10 bueno esos versículos los he dado por si después usted puede meterse a la predicación y darse cuenta hermano de que hay versículos donde hablan que el Señor Jesús hermano es Dios ¿verdad? y por eso fue que precisamente antes de este versículo hermano de Mateo 28.9 él dice toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra ¿verdad? vea por tanto vayan y hagan discípulos eso quiere decir les estaba diciendo yo tengo todo el poder yo tengo toda la autoridad vayan hermano vayan y hagan todo tal como yo les digo ahora bien voy a ir a otro a otro versículo muy importante hermano que es en Romanos capítulo 6 Romanos capítulo 6 del 3 en delante y dice de esta manera miren Romanos 6 3 en delante dice ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte todos nosotros por eso hermano nosotros cuando enseñamos y predicamos acerca hermano del evangelio del Señor siempre tenemos que ir hasta allá ¿verdad? a hablarles de bautismo hermano ¿cómo poder nosotros apropiarnos ¿verdad? de esta bendición ¿cómo apropiarlo? el sacrificio hermano todo lo que el Señor hizo acerca de su muerte de su sepultura y de su resurrección aquí nos dice ¿o no sabéis todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? vea nosotros hermano lo hemos bautizado así como él vea murió hermano así nosotros cuando lo bautizamos eso significa que estamos muriendo ¿verdad? así como el Señor también murió vea ¿por medio de qué? del bautismo ahora dice el 4 porque somos sepultados imagínense porque somos sepultados juntamente con para muerte por el bautismo ahora bien aquí lo dice también ¿me entiende? que nosotros fuimos sepultados así como el Señor mismo ¿verdad? fue sepultado ¿me entiende? en la tierra pues así también nosotros cuando vamos a las aguas y los introducen en las aguas hermano también estamos dando ese acto ¿me entiende? de fe de muerte ¿verdad? así como el Señor fue sepultado nosotros somos sepultados ¿por medio de qué? del bautismo dice ¿verdad? dice aquí porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre así también nosotros andemos en novedad de vida ahora bien dice en el 5 porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte así también lo seremos a la de su resurrección veamos hermano de que entonces el bautismo hermano pues si si nosotros hermano es una identificación con el Señor ¿verdad? porque Él ¿por qué una identificación? bueno de su muerte de su sepultura de su resurrección ¿por qué nosotros habríamos de usar títulos? supongamos así como el Trinitario piensa de que son tres están totalmente equivocados hermano ¿por qué? porque realmente el bautismo hermano significa muerte sepultura y resurrección con Cristo y vemos nosotros hermano que el único que murió en la cruz del Calvario por usted y por mí mi hermano es el Señor Jesús ¿verdad? el Padre bien sabemos que la esencia del Padre es Espíritu hermano el mismo Espíritu igual ¿verdad? no tiene cuerpo ni tiene sangre como dijo el Señor Jesús como él tenía en su manifestación ¿verdad? en la carne ¿verdad? entonces vemos nosotros hermano que verdaderamente el Señor Jesús ¿verdad? razón tuvo hermano de decir ¿me entiende? vayan y hagan discípulos bautizándolos dice y de doctrinal a todos los estiles bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo ahora bien ¿por qué? muchas veces hermano se usa los títulos ¿verdad? hay que darlos cuenta que tiene sus razones hermano importantísimas ¿me entiende? porque sabemos nosotros que el Señor ¿verdad? usó estos tres títulos hermano estos tres calificativos ¿verdad? y sabía el Señor que muchos hermanos se van a escandalizar que muchos hermanos ¿verdad? no iban a creer que el Señor Jesús Él es Dios hermano sobre todas las cosas ¿verdad? pero necesitamos nosotros y gracias al Señor que dice que nos ha visto el sentido ¿verdad? allá en 1 Juan 5 20 algo así dice que Él nos abrió el entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero en Jesucristo Él es el verdadero Dios y la vida eterna ¿verdad? en Lucas hermano antes del 24 47 46 dice también hermano que les abrió el entendimiento para que entendiesen las escrituras es importante si Dios no abre el entendimiento no importa que abren tan bonito y que prediquen tan bien y que sean tan grandes predicadores que tengan hermano sean pastores de 10.000 15.000 personas eso que de nada sirve a Dios no le ha agradado y por eso no le ha revelado su nombre ¿me entiendes? como dicen en esa ignorancia ¿verdad? de predicar a tres sabiendo de que Dios solamente es uno ¿amén hermanos? bueno ahora bien está claro pues ¿me entiendes? todo esto concuerda hermano ¿verdad? Marcos dice que le dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura el que creyere y fuera baptizado este será salvo ¿verdad? no dice exactamente lo que dice Mateo pero concuerda y es lo mismo ¿me entiendes? y luego pero ya en Lucas 24 habla igual significa lo mismo pero da un poquito más de luz acerca también del bautismo allá también hablaba es que fuera baptizado ¿me entiendes? habla de hostil Lucas 24 47 dice y que se predicase en su nombre ¿verdad? aquí ya lo dice más claro hermanos ¿verdad? referente a lo que se buscaba decirles allá en en Mateo 28 19 ¿verdad? pero eso es lo que el Señor les decía ¿me entiendes? ¿verdad? cuando dice aquí Marcos y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecado en todas las naciones comenzando desde Jerusalén ahora bien ¿qué significa hermano entonces? ¿verdad? cuando por ejemplo el Señor les dijo vayan y doctrinan a todos los estiles baptizándoles en el nombre ¿verdad? le voy a decir cuál es el significado ¿verdad? el Señor lo que les quiso decir es en otras palabras redujo hermanos los términos ¿verdad? fue más conciso o más claro o más preciso como le querramos llamar hermanos y en lugar de o sea como solamente daba el mandamiento ¿verdad? pero él con el que les dijo bautizándolos en el nombre claro está que estaba redujiendo hermanos todas aquellas palabras ¿verdad? todos aquellos términos todos aquellos títulos hermanos los estaba como dicen apartando y les estaba diciendo que fuera en el nombre ¿verdad? ¿de quién? del Padre o sea del título que usó como Padre porque tenía todos tenían un concepto hermanos que el Padre y siguen teniendo que el Padre es uno y que el Hijo es otro y que el Espíritu Santo era otro entonces el Señor quiso no solamente reducir los términos hermanos sino que les quiso abrirle el entendimiento ¿verdad? que el Padre y que el Hijo y que el Espíritu Santo era mismo hermano manifestado como dicen en carne ¿por qué? porque todos sabemos nosotros hermanos que en él habita toda la plenitud de Dios corporalmente vea en el Señor Jesús dice que él es la imagen hermanos de Dios ¿verdad? él dice la misma sustancia hermanos entonces veamos nosotros hermanos de que en el Señor Jesús dice que Dios estaba hermanos reconciliando el mundo no imputando le dice pecados entonces vemos nosotros hermanos que es Dios manifestado en carne y gracias a Dios que nosotros no tenemos creo problemas con este asunto hermanos porque nosotros creemos ¿verdad? en un solo Dios ahora bien el Señor ordenó hermano en otras palabras ¿verdad? para poderlo entender mucho mejor el Señor Jesús ordenó sustituir hermanos los títulos o los calificativos ¿verdad? o los oficios como les decía yo ¿me entiendes? ¿verdad? o los papeles ¿verdad? ¿verdad? santos o los sustantivos comunes pues son estos títulos por su propio nombre esa es la razón de Mateo 28 19 Mateo 28 19 es el mandamiento y el cumplimiento es Hechos 2 38 ¿verdad? nosotros podemos darnos cuenta hermanos ¿verdad? la identidad del Señor Jesús yo lo veo de esta manera hermanos de que Dios hombre ¿verdad? Dios como dicen en el Señor Jesús podemos ver las dos deidades ¿verdad? las dos personalidades Dios y hombre a la misma vez Dios encarnado ¿verdad? en el Señor Jesús pues habita dice toda la plenitud hermanos ¿verdad? Él es la imagen dice de Dios manifestado en carne la imagen o sea lo que de Dios se puede ver Dios como es espíritu no se puede ver pero a través de la manifestación Dios dio a conocer ¿verdad? porque dice a Dios nadie le ha visto el unigénito le ha dado a conocer ¿por qué? por medio de Él vea Él es el que el que es la imagen del mismo Dios ¿me entiendes? ahora bien dice veo 1 3 vea que Él es el resplandor de su gloria la misma imagen y la misma sustancia dice la escritura así es que vemos nosotros hermanos que el Hijo de Dios solamente significa hermano la naturaleza de Dios aquí en la tierra vea yo creo que vea podemos seguir hablando hermano acerca de este tema yo he hablado más que todo buscando hermano de que entendamos hermano que el bautismo que nosotros que ahora dice corresponde como dijo Pedro hermano nos salva eso que quiere decir que si nos salva vea alguien no le estoy diciendo yo que Él hizo el sacrificio que el bautismo significa el mismo lo que significa la muerte del Señor la sangre que derramó no 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 pero si usted no se bautiza como dice Marcos 16 que le dijo ir por todo el mundo predicar el evangelio a toda criatura el que creyere y fuera bautizado será salvo el que no creyere o sea si no cree no se va a bautizar va a ser condenado en ese sentido el bautismo salva ¿me entiendes? pero no es que esté haciendo los méritos como dicen de nuestra salvación ¿verdad? porque sabemos que sin un sacrificio sin la muerte del Señor nadie va a ser salvo ¿me entiendes? ahora bien vemos nosotros pues que el bautismo hermano es en el nombre del Señor Jesús Hechos 2.38 es el texto clave que debemos nosotros de de tomarlo hermano por ejemplo siempre para poder ir hermano a hablar de bautismo vea juntamente con Mateo 28.19 Marco 16.15 vea y Lucas 24.47 vea y Romano que les decía capítulo 6 también está Galatas hermano hay muchos 3.27 ¿me entiendes? o no sabéis que todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús habéis sido bautizados en su muerte y regalas y dice que en él estamos vestidos ¿me entiendes? entonces vemos nosotros hermano que verdaderamente el bautismo vea que corresponde en el tiempo de la gracia es en el nombre del Señor Jesús este este es el verdadero bautismo cualquier otro bautismo hermano no cuenta no es verdadero es falso es como dicen un engaño en otras palabras hermanos vea este muchos no han querido obedecer no sé las razones tenemos aún entre nosotros hermanos vea líderes hermanos de que no se han querido bautizar han pasado años y años hermano en la iglesia estamos hablando de 20 30 años y no han querido por ahí conozco a alguien ¿verdad? y es la verdad ¿me entiendes? y qué tremendo y qué injusto ¿me entiendes? cómo es posible que predicamos y creemos en un solo Dios pero el bautismo no le damos como dicen la importancia que tiene ¿cómo lo vamos a apropiar pues de la muerte y de la sepultura y de la resurrección del Señor Jesús si no es por medio del bautismo vea dando testimonio hermanos que hemos creído en todo esto que hemos pasado de muerte a vida ¿me entiendes? vea entonces el bautismo sí importantísimo hermano vea muchos dicen ay hermanos ni que no salva pues sí pero la obediencia acordémoslo que en Amán ¿verdad? y se iba a quedar así como dicen leproso pero obedeció ¿verdad? y no es las aguas no son no eran este ¿cómo dicen? milagrosas hermanos ¿verdad? pero fue san ¿por qué? por la obediencia ¿verdad? el Señor tiene un plan de salvación ¿verdad? así como le dio también a Noé para que se salvase hermanos ¿verdad? para que no pereciese y obedeció Noé y fue salvo él y su gente y su familia entonces vemos nosotros que también Dios ha dejado hermanos medidas se le dieron explícitas ¿verdad? para que que las hiciera hermanos y nosotros también no podemos añadirle la palabra no podemos quitarle tenemos que ir exactamente hermanos con lo que la escritura dice ¿verdad? y para finalizar hermanos así rapidito ¿verdad? dice Hechos 2.38 le predicó a los judíos y fueron bautizados como tres mil Hechos 2.8 dice y 16 fueron bautizados samaritanos Pedro y Juan fueron enviados a Samaria a bautizar hermanos Hechos 10.48 fueron bautizados dice por ellos y su casa los suyos ¿verdad? también o sea Hechos 9.15 18 y el 22.16 Saúl lo mismo fue bautizado ¿verdad? por Ananillas hermanos ahora Romanos 6.3 ¿verdad? también dice que todos ellos fueron bautizados hermanos en el nombre del Señor Jesús ¿verdad? 1 Coríntios 1.13 Pablo está dividido Cristo y se fue crucificado Pablo por vosotros habéis sido bautizados en Cristo Jesús vemos nosotros que vuelve a dar alude de que el bautismo debe ser en el nombre del Señor Jesús ¿verdad? Galatas 3.27 Pablo porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús somos bautizados dicen sus muertos en Efesios Hechos 19 Pablo vino a Éfeso y halló doce discípulos y los volvió a bautizar en el nombre del Señor Jesús vea Colosenses 2.12 12.13 ¿verdad? también habla hermano de que fuimos sepultados dice juntamente con él en el bautismo en el cual también resucitaste con él dice por medio de la fe de la operación de Dios amén hermano así va a quedar concluida la enseñanza del bautismo en el nombre del Señor Jesús está instituido para el tiempo de la gracia ¿verdad? que es en la manifestación del único nombre que se ha dado hermano para poder ser salvo amén invocando el nombre del Señor ¿verdad? es como vamos a recibir nosotros esa bendición de la salvación también misma ¿me entiende? claro está yendo con todos los requisitos de arrepentimiento de obediencia de bautismo y recibiremos el don del Espíritu Santo vamos a hacer una oración hermano y así vamos a quedar despedidos Padre Santo Señor Dios Todopoderoso te doy las gracias Señor Jesús Aleluya Dios mío por esta palabra Señor por este privilegio Padre Santo Aleluya Dios mío porque no sabemos hasta dónde y quién Padre Santo Aleluya podrá estar siendo edificado Padre Aleluya pero lo creemos Señor que tu palabra no vuelve vacía que irá y edificará y cimentará Padre Santo Aleluya Dios mío para todo para lo cual tú lo has enviado Señor Jesús a fortificar Padre Santo Aleluya a quitar todo engaño Señor Jesús de mentira Padre Santo Aleluya a través de tu palabra Señor gracias por este privilegio que tú me has permitido en esta hora Señor dándome Padre Santo palabra libertad Señor Jesús para poder predicar tu palabra Señor Jesús Aleluya sin engaño como tu palabra lo dice quitando todo escondrijo Padre Santo Aleluya vergüenza Señor no adulterando tu palabra Padre Santo Aleluya mantenemos Señor Jesús Aleluya tu palabra Señor le hemos predicado tal como tu palabra lo dice Señor muchas gracias bendito sea tu nombre bendice tu pueblo bendice a tu hijo tus hijos Padre Santo tus hijas fortalecen las Padre Santo Aleluya dale convicción Señor dale Señor Jesús ese agradecimiento que tenemos que tener Señor Jesús porque nosotros verdaderamente hemos recibido esa revelación hemos recibido esa bendición Padre Santo Aleluya de invocar tu nombre Señor Padre gracias Señor Jesús por este privilegio porque nosotros lo has permitido Padre Santo Aleluya tú conoces todas las cosas tú sabrás por qué Padre pero te pedimos misericordia Señor Jesús que abras el entendimiento Padre allí donde hay Señor Jesús búsqueda Dios mío donde hay corazón Señor Jesús Aleluya Dios mío donde hay Señor Jesús reconocimiento Padre exáltate Señor Jesús Aleluya abriendo sentido abriendo Señor Jesús dando la facultad Padre Santo Aleluya para que puedan entender de este baptismo bíblico Padre Santo Aleluya que de ninguna manera contradice en nada Padre Santo Aleluya Dios mío ningún texto Padre Aleluya porque tu palabra es fiel porque tu palabra es segura Padre Santo es permanente es Padre Santo Aleluya Dios mío verdadera Señor Jesús gracias Cristo de la gloria gloríficate Señor Jesús Aleluya conforme a las necesidades que hay en tu pueblo Padre Santo muchas gracias muchas gracias amén y amén mis hermanos Dios me lo bendiga cada uno